Joaquín Alonso Cáceres José Manuel Martínez García Juan Martínez Sánchez Juan Pedro Renato Saledo Lidia García Fernández Paniagua Doña Rebello Cerrán Cerrán Marínez, parteando en la empresa Manuel Pascual Roja ¿Qué era Manuel? ¿Qué era nuestro abuelo? ¿Qué era Manuel? ¿Qué era Manuel? ¿Qué era Manuel? Dos frases han saldado. Enhorabuena. Muchas gracias.